Bueno, mi nombre es Anderson Pico, venimos aquí con un grupo de amigos desde Manta. Hemos estado ayudando en toda la parte de aquí de cocina, hemos estado clasificando alimentos, hemos estado repartiendo también a todos los hermanos aquí en el parque El Arbolito. También en nuestro grupo de Manta, que somos cinco, había dos personas que sabían de primeros auxilios y han estado ayudando también en lo que era el frente, han estado extendiendo la mano. Bueno, nosotros quisimos venir para acá a poner nuestro granito de arena en esta causa. Gracias a Dios se ha tenido un resultado positivo y esperamos que no vuelva a suceder algo así nunca más, porque no queremos pérdidas, queremos un país tranquilo, de paz, queremos un país donde todos podamos vivir tranquilamente. Es increíble, realmente como gente de todo el mundo, perdón, gente de todo el país se ha unido en esta causa y esta ley. Esperemos nomás que en el transcurso de este día pueda ya concretarse legalmente contra una firma y podamos continuar con la paz del Ecuador. Pues un mensaje de que hay que siempre fomentar la unión en el país, todos somos hermanos y siempre tenemos que apoyarnos mutuamente. ¡Gracias!